El ministro de defensa, Reymel Ferreira, señaló que se abordó de forma ligera este tema en el gabinete. Simplemente hay que hacer notar que ahí no es un tema personal. Hay, como algún periódico tituló hoy, una interpretación que se plantea al tribunal para el tema de no limitar la repostulación de ninguna autoridad. El ministro de defensa dijo que el tema de la reelección de Evo Morales se tocó muy ligeramente en gabinete. Expresó que la repostulación pasa por el debate jurídico. Por sobre esos derechos están los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos son muy amplios, son concretos, y hay antecedentes, ¿no? Se repito, será el tribunal el que lo discuta, y antes que un análisis político el tema hay que ver el análisis constitucional. Mientras que Aguilar dijo que se debe debatir el tema en distintas áreas. La clave es dejar que el pueblo, dejar que los espacios de la sociedad sean los que debatan.